¿Qué es la estrategia de resiliencia de la región metropolitana de Santiago? Bueno, en esta oportunidad estamos presentando el caso número 2 de las experiencias de gobernanza con la estrategia de resiliencia de la región metropolitana de Santiago, que es una estrategia que básicamente combina los conceptos de gobernanza con resiliencia. Gobernanza entendida como la capacidad de dirigir la sociedad donde se incorporan elementos del Estado, la sociedad civil y el mercado. Y la resiliencia es la capacidad que tienen las ciudades de poder de alguna manera reaccionar y recuperarse de eventos que son imprevistos. En ese sentido se ha hecho un trabajo en Chile durante los últimos dos años de crear esta estrategia en la región metropolitana de Santiago, que es la ciudad más grande del país, con una población de aproximadamente 7,4 millones de habitantes, que constituye cerca del 45% de toda la población del país. Esta experiencia puede ser considerada como exitosa desde el punto de vista de la gobernanza porque ha tenido una cantidad importante de participación de la ciudadanía, del gobierno y también de la empresa privada a través de un sinnúmero de actividades, talleres, encuestas, entrevistas y participación de distintos comités. Es una experiencia que viene de la experiencia internacional, es parte de la red de las 100 ciudades resilientes, que es un programa financiado por la Fundación Rockefeller que establece básicamente en 100 ciudades del mundo dos estrategias para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI en términos sociales, en términos materiales y de riesgos de todo tipo.